Y aquí la laguna de las ánimas Aquí podremos almorzar y recuperarnos un poco del trayecto Esta laguna mide 280 por 214 metros Y su profundidad máxima es de 7 metros aproximadamente No lo sabemos con exactitud En fin, acá procuraremos almorzar y seguir con nuestro recorrido En una hora aproximadamente, hacia nuestro destino Esperemos también que el buen clima nos acompañe Ya que es incierto lo que pasará gracias al microclima cordillera Mientras tanto, lo dejamos con estas maravillosas imágenes ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!